Apreciado colega, soy Camilo Belandia, graduado de la Facultad de Educación y hoy decano de la misma facultad. Quiero invitarle a seguir manteniendo los lazos con nuestra institución. Para nosotros es muy importante conocer las experiencias de nuestra comunidad. Por ello, le invito a formar parte de esta encuesta de autoevaluación, la cual será insumo para todos nuestros procesos de mejoramiento de la calidad. Recuerde que en Uniminuto están abiertos todos los canales para conocer sus iniciativas. Cordial saludo y fuerte abrazo.